Y estoy en línea con Débora Vitale del programa Estación Buenos Aires del Ministerio de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que va a estar acompañando el viaje de la Antorcha Olímpica de los Juegos de la Juventud que se van a desarrollar en Buenos Aires y que este miércoles van a estar aquí en Puerto Iguazú. Hola Débora, ¿cómo te va? Buen día, un gusto saludarte. Hola chicos, buen día, ¿cómo estás? Bueno, contame un poquitito cómo es el programa para mañana con esta Antorcha Olímpica y quiénes son los atletas que van a llevar, porque creo que hay 10 o 15 postas, no recuerdo muy bien cómo era la información. Sí, como vos decías, yo trabajo en el Ministerio de Gobierno de la Ciudad, lo que hacemos es acompañar el evento de la Antorcha. Todo lo que son los relevistas y demás lo maneja el Comité Internacional. O sea, yo sé que van a haber 11 relevistas y que la mayoría son de... ¿La provincia de Misiones? Sí. ¿No tenés más o menos el circuito y esas cosas o la organización interna... Sí. El evento comienza a las 17 y finaliza a las 20, va a darse entre Avenidas Tres Fronteras, desde la calle Florida hasta Avenida Río Azul, hace todo un recorrido. Claro, y ahí es donde los 11 atletas van a estar haciendo la aposta con esta Antorcha. ¿Cuál es el sentido de hacer recorrer la Antorcha Olímpica de estos Juegos de la Juventud que se van a desarrollar en Buenos Aires, pero que, bueno, la Antorcha va a pasear por distintas provincias argentinas, ¿no? Y sí, va a ser un recorrido por todo el país, va a la gran mayoría de las provincias del país. Bueno, ya te digo, nosotros estamos con un programa que es Estación Buenos Aires, que es el Ministerio de Gobierno de la Ciudad, que estamos presentes en el evento, pero no estamos en la organización del evento, ni el tema de los relevistas, ni el encendido de la Antorcha. Entonces lo que hacen es el apoyo logístico en cuanto a transmitir la información que le piden que este Comité Internacional les transfiere, ¿no? Por eso nos comunicábamos con ustedes, porque ayer nos pasaron información al respecto. ¿Y esto de Estación Buenos Aires qué es? Contame un poquitito, porque veo a unos chicos con unos anteojos, ahí con unas cámaras en 3D, no sé qué será eso. Están cascos de realidad virtual. En el Ministerio de Gobierno, nuestra dirección, lo que hace es trabajar en las relaciones interjudiccionales entre las provincias y la ciudad de Buenos Aires. Todos nuestros programas lo que tratan es de traer la ciudad a las distintas provincias del país o traer las provincias a la ciudad de Buenos Aires. En este caso, Estación Buenos Aires lo que hace es visitar las provincias y llevar de una manera, a través de la tecnología, la ciudad de Buenos Aires a todos los vecinos del país. Esto va a ser un stand que va a estar seguramente cerca del escenario. Vamos a estar esperándolos para que puedan recorrer la ciudad de Buenos Aires. Ofrecemos cuatro circuitos. Van a poder hacer un recorrido por la parte histórica de la ciudad, por parques. Van a poder hacer una vista panorámica de la ciudad. Ya tenemos cuatro videos en los cuales pueden hacer un recorrido por la ciudad. Claro. Y esta estación con estos, digamos, visores de 3D, ¿van a estar presentes mañana acá en Puerto Iguazú? Sí, vamos a estar ahí presentes. Estamos contentos de poder conocer Iguazú, que no habíamos estado antes, así que estamos entusiasmados con ir a desarrollar la ciudad de Buenos Aires a todos los vecinos de Iguazú. Qué bueno. La verdad que es un programa muy divertido, tanto para chicos, para adultos y para grandes. La verdad que los chicos realmente se divierten mucho, se sorprenden, así que estamos felices de poder participar. O sea que es una forma de promocionar la ciudad autónoma de Buenos Aires con sus atractivos y las cosas desde la visita turística, lo cultural, la ciudad en sí, la arquitectura y, bueno, una forma de vida también, que es totalmente distinta a la que nosotros vivimos aquí en las provincias argentinas y en particular en Iguazú, ¿no? Hay uno de los videos que es Ciudad en Movimiento, que en el momento que te pones el casco hasta poder ir recorriendo por los subpes de la ciudad, por colectivos, está muy bueno. La verdad que para el que conoce la ciudad es para recordarla y para el que no la conoce para verla un poco. La idea de ir de la mano del Tour de Antorcha Olímpica es poder mostrarle a los vecinos de todo el país en la capital olímpica de la ciudad de Buenos Aires. Bien, y ustedes tienen un pedacito de nosotros allí, ¿eh? Porque hay un monumento a las cataratas, ¿eh? Sí, bien, la avenida de mayo. Claro. Bien, nosotros justamente trabajamos hoy, hoy estoy acá en Ciudad, mañana llegamos a Iguazú y trabajamos acá a cinco cuadras de... O sea que parte de nuestras cataratas las ves cotidianamente cuando vas a tu trabajo, ¿eh? Sí, 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 son tan hermosas. Yo tuve este año la posibilidad de conocer las ciudades, son increíbles. Bueno, muy bien. Bueno, Débora, espero que todo se desarrolle, no me cabe la menor duda que se va a desarrollar normalmente, ¿eh? Porque aquí ya hay gente que está trabajando en el municipio. Ya está trabajando, ¿no? Para que mañana todo esto tenga el brillo que se requiere, ¿no? Esta Antorcha Olímpica, que por suerte, chicos de nuestra localidad, atletas que recientemente obtuvieron la medalla de oro en el campeonato mundial de taekwondo que se celebró en Buenos Aires, bueno, van a aportar la Antorcha Olímpica y realmente Cristian Juncos, Agustina Pogler nos confirman hoy, una chiquita de 14, 15 años que obtuvo la medalla de oro en el campeonato mundial de taekwondo y, bueno, también es un orgullo para nosotros que tengamos atletas y que tengan distinciones internacionales y que puedan portar una Antorcha Olímpica aquí en nuestra ciudad. Así que te agradezco muchísimo. Sí, la verdad que es muy emocionante ver a los atletas Sanjo que están llevando la Antorcha. Bueno. La verdad que es un espectáculo lindo de ver. Ojalá que mucha gente se congregue allí.